hola amigos pues ya estamos en el panteón nuevo de pinotepa haciendo otro pequeño vídeo para ver cómo se encuentra este día primero de noviembre el panteón nuevo de la ciudad de pinotepa hace unos momentos pues estábamos en el panteón viejo este es el panteón nuevo vamos a ver bien amigos pues este es el panteón nuevo pues prácticamente está igual en pocas personas pues tal vez tengan razón quizás más tarde pues acudan a ver a visitar a seres queridos que descansan en este lugar este es el otro panteón de pinotepa el panteón nuevo este panteón está un poco más descuidado podemos observar algunas tumbas ya están olvidadas prácticamente pues están un poco descuidadas es primero de noviembre el día de muertos es el panteón nuevo de pinotepa así se encuentra la tarde de hoy primero de noviembre pues si el calor está fuerte el sol está pegando de lleno sobre la ciudad de pinotepa nacional quizás sea el motivo por la que las personas pues no han venido a visitar a sus muertos repetimos para los que apenas nos están viendo pues este es el panteón nuevo este es el otro panteón de pinotepa nacional se encuentra el día de hoy como podemos observar hay muy poca gente esperamos que más tarde pues acudan a visitar a sus difuntos como lo es una tradición en nuestro país año con año el día primero y dos de noviembre pues celebramos a nuestros muertos el panteón de pinotepa nacional primero de noviembre panteón nuevo estamos recorriendo para ustedes estamos transmitiendo este sencillo vídeo es para ustedes amigos de smm informativo pues así está en estos momentos el panteón algunas tumbas pues están lipias otras están abandonadas y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un saludo amigas, Leticia López López. Un saludo, pues estamos aquí en el Panteón de Pinotepa Nacional. El Panteón. Gracias. 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 Leticia López 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 López. Gracias.